Hola, príncipes y princesas. Voy a hacer un corazón que me ha pedido Nuria que se casa y quiere ponerlo en la mesa de invitados con las fotos colgando para que sepan de cuál es cada mesa. Y me ha retado un poco a que se lo hiciera y aprovecho a hacer este corazón y a hacer una decoración que podríais utilizar para alguno de vuestros proyectos. Como siempre me decís, como hacéis las flores, como hacéis las decoraciones. Bueno, pues os voy a enseñar un poquito que lo podéis trasladar a vuestro proyecto sin ningún problema. En este caso yo voy a hacer un corazón. He cortado un cartón de 2 milímetros, es este, en forma de corazón. He sacado un corazón de internet, lo he impreso y lo he cortado. Voy a empezar a pintar y quiero deciros que el otro día visteis una cómoda que pinté con la Champagne de Artesanías Montejos, que me mandó una caja enorme de cosas que tengo que ir testando a ver qué me parecen. De momento os voy a decir que la pintura, la Colony Paint, me ha encantado. He utilizado solo medio bote del azul y nada, un poquito de nada para el resto. El verde y el rosa fue mínimo. Sí que es verdad que mezclé el rosa con el blanco para hacerlo un poquito más clarito. Y he hecho dos cosas. Eso, pintarlo. He pintado otra mesita, he pintado una cómoda. Y aproveché unos restos de mi papel torreón, de esos que siempre tengo restos, y he teñido unos papeles de verjurado, torreón, con una gotita de Chal Paint y agua. Aquí tenéis el resultado. O sea, el color es una pasada. La rosa grande que visteis en el proyecto de ayer, de las Magnolias, está hecha con este papel tintado. Me parece increíble. La textura que le da es una gozada y ya os digo, he utilizado un poquito nada más. Hoy voy a volver a utilizar la Colony Paint, porque este lo tengo que pintar. Y vamos, me he hecho adicta a él y voy a utilizar uno en blanco. También voy a utilizar, que voy a hacer una pasta en relieve, voy a hacer una textura. También voy a probarla por primera vez. Esta que también me mandaron a Artesanías Montejo. Y voy a utilizar este stencil, porque voy a utilizar estos circulitos, estos lunaritos, para hacer una pasta en relieve, una textura, para que no quede muy soso el corazón. Vamos a ver qué resultado nos da. De momento, la Chal Paint, ya os digo, me encanta. O sea, es una cosa súper rica. Voy a abrirlo, que está muy duro. Y eso que yo lo había abierto el otro día. Ya os digo, de este utilicé un poco y lo mezclé con el rosa. Fijaros, está entero. Me encanta cómo huele. Tiene un olor fantástico. No huele a esa pintura, no sé, huele rico. Y cómo se extiende. Lo vais a ver vosotras, porque vamos, solo con un poquito es una gozada. No me quedan grumos. Y es una cosa que siempre me ha molestado mucho de la Chal Paint. Porque yo empecé a utilizar la de Annie Sloan para hacer los muebles de mi casa. Yo lo he restaurado todo. Y era un rollo, porque se extendía súper mal. Y no sé, era una cosa muy extraña. Comparando con las otras Chalkis que he probado, pues es una joya. O sea, cubre súper bien. Y mirad cómo se extiende. O sea, es una maravilla. No quedan esos pegotes que parece que luego tienes que lijar. Yo el mueble, me habéis preguntado varias personas, cómo lo he pintado. Y he pintado a rodillo lo que es toda la extensión del mueble, la grande. Todo lo grande lo he pintado con rodillo. Y los cajones los he pintado con una brocha de pelo fino, de Marta. O sea, una brocha buena. Que también es muy importante. ¿Vale? Siempre las pinturas, utilizarlas con una brocha buena, pues se nota la diferencia. Pero como veis, pinta como si fuera un acrílico. Y el efecto que deja es una pasada. ¿Vale? Lo voy a secar, luego... Porque no quiero pasarme aquí la vida. Y se seca bien. Ya está casi seco esto sin darle. Y esto era más que nada para que vierais cómo se extendía. Solo voy a pintar los bordes. Y solo un lateral, como hago con las letras. Un poquito por aquí. Pero para que vierais que se extiende súper bien. Pues imaginaros en la madera. Por cierto, me habéis preguntado que cómo hice el mueble. Si lo lije... No, no lo he lijado. Estoy cansada de lijar muebles. En mi casa he lijado todo. Lo he dejado todo en Virgen. Hace tiempo. Que hace mucho ya que no puedo coger una lijadora en la mano. Y esta vez, para probar la pintura de verdad. Para saber si de verdad tenía lo que yo esperaba. ¿Vale? He pintado sin lijar. He limpiado bien el mueble con alcohol. Y lo he pintado sin lijar. Y la verdad es que... Aluciné en colores. Tardé tres horas en pintarlo. Bueno, tardé tres horas porque yo lo dejé secar un poquito al aire. Y no me gusta darle calor, la verdad. La pintura en la madera. Entonces, pues más que nada, entre secado y secado, pues... Lógicamente, pues se tarda un poquito más. Pero ya os digo, una pasada. Vale. Yo pinto lo que es el borde así. Y ahora solo voy a pintar un poquito por aquí. Para que no se me vea si lijo un poco el papel. Que lo haré. Así. Como haríamos con la letra. ¿Os acordáis del vídeo de la letra? Pues igual. Quería enseñaros hoy a Scrap. Que estaba por aquí hace un ratito. Y ahora se acaba de ir a mi cama. Porque le encanta dormir en mi almohada. No sé. Tiene pasión por mi almohada. Y entonces ahora, pues igual dentro de un rato aparece por aquí a llorarme. Y lo oís. ¿Vale? Porque este no va a ser un vídeo corto. Va a ser un vídeo de esos de... A las haters estas que no les gustan los vídeos largos. Pues esta vez si lo quieren ver. Tienen que aguantarse. Vale. Ahí estamos. Veis que no... Ni se usa nada. A ver. Lo que me gusta muchísimo son los botes. Que en cuanto lo termine con la tapa de metal y eso que tiene. Pues sí que lo voy a decorar. Yo creo que lo voy a pintar también con chalqui. Vale. Lo voy a secar un poquito. Siento el ruido. Chicos, chicas. Y estamos hablando de que esto es cartón. Además, ¿eh? O sea... Súper bien. Si veis que os coge un poco de forma por el calor, hombre, yo os recomiendo que lo sequéis a mano. O sea, que lo dejéis secar al aire a mano. Como estoy. Estoy espesita. Que lo dejéis secar al aire. Porque así nos coge una forma bombada. Que no pasaría nada. Porque, bueno. Luego los tiramos y ya está. Vale. Una vez que lo tenemos así, elegimos el papel. Yo he seleccionado uno que me encantó. Que hice el proyecto de... Para Maribel. Que es este. De estampería. Que me parece ideal. Y en este caso, pues no voy a aprovecharlo mucho, la verdad. Porque lo que quiero es que me cojan mucha parte de las letras y discretas las flores. ¿Vale? Podría ponerlo por aquí, pero no se notaría. No quedaría bonito lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Retiro eso. Y más o menos que me coja por ahí el centro. Vale. Que me queden las letras ahí más o menos. Y nada. Esto es igual que las letras. Simple y llano. Cogemos y marcamos. Voy a ponerlo un poquito recto. Me da mucha pena desperdiciarlo así, pero bueno. Es que... Es que me gusta más esa zona para este proyecto. Realmente luego lo utilizaré. Todo lo demás. Pero esta zona me gusta. Os voy a enseñar, además de... Hacer el corazón que... Bueno, pues para muchas os servirá. Para otras no. Pero bueno, lo que os digo. Podéis utilizarlo para... Para vuestro proyecto. El que queráis. Pues en este caso os voy a enseñar a hacer la rosa de ayer. La rosa del álbum de ayer. El de las magnolias. Y las magnolias que es súper fácil. La rosa sí que es verdad que es un poquito más complicada. Pero me gusta muchísimo... Muchísimo... ¿Cómo queda? Porque parece de verdad. Y encima pues utilicé el papel teñido. Que me preguntaréis. ¿Cómo lo tienes? Bueno, pues yo cojo una fuente de cristal. De las de horno mismo. De esas. De... Cristal templado. Y le he hecho agua. Que cubra bien. O sea... Mucha cantidad de agua. Y luego le eché... Nada. Media cucharadita de pintura Chalpain. Y cogí el rosa. Porque... Pues sabéis que mis proyectos casi todos van en rosa. Entonces... Lo diluí bien. Lo deshice bien. Porque le costaba un poquito. Es verdad que la Chalpain al ser... Al ser así. Pues le cuesta un poquito más. Y luego fui metiendo las hojas. Así. Dejándolas un ratito. Metí cuatro o cinco juntas. Para que me hiciera este efecto. Que me quedara como rayas. Que me quedaran... Fijaros. Que queda así. Pues al meterlas todas juntarlas en papel. Luego levanté un poquito las hojas. Las volví a empapar. Y simplemente luego las escurrí. Les di la vuelta. Vuelta para aquí. Vuelta para allí. Y las saqué al jardín. A que se secaran. Y me ha encantado. O sea... Es una gozada. Esto lo podéis hacer con vino. Lo podéis hacer con café. Con bolsas de té. Con sombra de ojos. Que alguna vez sí que me habéis preguntado. ¿Y tú cómo tiñes? Bueno. Pues alguna sombra de ojo. De esas que tenéis por ahí. Que no utilizáis. También la podéis diluir en agua. Y a mí lo que no me gusta es. Teñir mis papeles en... No me gusta teñirlos con el spray. Me gusta meter lo que es el papel completo. ¿Vale? Voy a poner esto. Porque si no. Se me va a manchar el tapete. Y no hay nada más horroroso. Que un tapete sucio. Lo mismo que decíamos. Le echamos taqui. Aquí no se os ocurra poner cinta de doble cara. Porque con la pintura. Pues al final se os acaba levantando. Y entonces adiós proyecto. Todo el trabajo a la basura. Lo ponemos ahí. Voy a quitar esta. Yo siempre utilizo dos papeles. Una para extender. Y otro ya limpio para abajo. Y ahora. Como no lo voy a dejar secar. No le voy a dar con el secador. Porque no quiero... Que se me espachurre y eso. Pues entonces le voy a dar con la lima ya. Y además al tener pegamento todo el papel. Pues ya se va a pegar bien en todas las esquinitas. Este papel de estampería lo venden suelto. ¿Vale? Yo lo compré suelto. Y es una monada. Lo hay en azul también. Súper bonito. Hay uno rojo muy bonito. La verdad es que es una monada. Y ahora volvemos a coger el papel. Y yo en este caso. Pues ahora ya me da igual. La parte de atrás más o menos. Donde vaya a quedar. Lo voy a poner un poco torcido para aprovechar. Porque ahí ya me da lo mismo. Con tal de que quede bonito atrás. Si queréis podéis aprovecharlo. Y eso. Pero yo aquí quería que fuera esto. Vale. Igual. Marcamos. Y pegamos. Y pegamos. Voy a parar el vídeo para pegarlo. Y así no os aburro. Bueno. Una vez pegado. Bueno. Primero. He pegado la parte de atrás. Pero dentro ya le he metido la cuerda. Que voy a utilizar para poner las fotos. Esto no tiene mayor ciencia. Apretamos bien la cuerda. Para que quede bien planita. No se va a apreciar. Vale. Y yo la tengo aquí. Que la voy a tener ahora. Todo el rato aquí colgando de mí. Porque no la voy a cortar hasta que. Hasta que vea cuánta necesito. Vale. Antes de nada. Lo primero que voy a hacer es envejecer mi corazón. Un poquito. Y cómo envejezco yo. Que muchas veces me preguntáis. No en tinto. Bueno. Pues yo envejezco con este aparatito. Que es como una lima. Es de prima. Y no es una lima de pies. La verdad. Es una. Vale para rayar las fotos. Y vale para envejecer. Por aquí es más fino. Y por aquí es más gordo. Y por aquí para los cantos. Entonces. Voy a envejecer bien los cantos. Así. Que quede viejito. Porque quiero darle un efecto. Pues eso. Como de. Antiguo. Pero sabidique. Vale. Por eso cuando me preguntáis. Y no en tinto. No. Yo hago esto. Vale. Levantáis. Bien. Que se vea. Levantado. Que no parezca que está comprado en el Ikea. Vale. Por ahí. Y por atrás también. Le damos bien. Y voy a hacer un par de secciones con rayadas. Para que quede chulo también. Esta es la manera de envejecer el Xavi Chic. ¿Veis el efecto que hace? Se ve súper chulo. Y ahora por ejemplo. Lo que voy a hacer es unos rayones. Para que se levante el dibujo. Este es súper chulo para las fotos. ¿Vale? Las fotos quedan muy bonitas rayadas con esto. Parecen más antiguas. Y en este caso yo voy a hacérselo aquí. ¿Veis? Ahora está la cuerdita ahí en el medio. Tocando la moral. Pero bueno. Es que me hace falta que sea así. Bueno. Ahí está. Voy a poner en el centro. Porque va a ser lo que más se vea. Bueno. En el centro tirando para acá. Esto lo estoy haciendo todo improvisando. No tengo ni idea de cómo va a quedar. Ni cómo no va a quedar. O sea. No lo sé. Y voy a utilizar este stencil. Porque tiene estos topitos. Como os dije. Que bueno. Tienen buena pinta. ¿Vale? Y voy a hacerle. Creo que dos secciones. Bueno. Aunque igual me animo. Voy a hacer estas tres secciones enteras. Incluyendo esto. A ver que nos sale. Voy a coger una paleta. Aquí. No quiero que me quede súper perfecto. No lo voy a pegar. ¿Vale? Y simplemente voy a echar ahí. Y vamos a probar qué efecto tiene. Esta pasta. De textura. De momento me gusta la textura que tiene. Es bastante espesita. Con lo cual creo que me va a quedar un dibujo chulo. Vale. Voy a coger los restos. Y ahí. Bueno. Pues sí que me gusta el efecto que hace. Define súper bien. Voy a limpiar la plantilla. Antes de que se me seque. Porque ahora no puedo bajar a meterla en agua. La voy a limpiar bien. Acordaros siempre. Vuestras plantillas de stencil. Vuestros papeles. Que hay mucha gente que utiliza cartón y cartulina. Limpiarlos muy bien. ¿Vale? Porque luego es una pena. Se pierde todo el dibujo. Y hay pastas que no se limpian muy bien. Pero bueno. Aquí la tenéis. Fijaros. Deja una textura súper bonita. Vamos a ver el secado. Cómo es. Quería darle un poquito. Efecto mixet media. Ya que estáis todas con el mixet. Que os gusta tanto. Yo siempre lo digo. El mixet media es una cosa súper chula. Pero. Yo sé que muchas veces vendéis los proyectos. Pero claro. Es súper caro. O sea. Todo lo que hay que añadirle a los mixets. Pues son cosas que encarecen. Muchos los proyectos. Y para mí. Yo tengo un montón de cosas para el mixet. Pero. Es. Uso particular. Esto no se puede utilizar para vender. Porque al final es una ruina. Voy a secarlo. Con el. Con la pistola de calor. Porque no quiero perder mucho tiempo. Y la verdad es que es una monada. Voy a secar. Ahora que le he dado este golpe de calor. Voy a hacer las flores. Que vamos a ir poniendo. Mientras termina de secar. Fijaros. O sea. Es una gozada. Me gusta muchísimo. Muy bonito. Voy a hacer. Voy a dejarlo aquí. A secar un poquito. Y voy a hacer las flores. Bueno. Vamos a coger mi base. Voy a poner magnolias. Porque ayer gustaron mucho. Son súper fáciles de hacer. Súper fáciles. Solamente necesitamos. Dos flores de cinco pétalos. Si no tenéis hasta. Esta hendidura. Yo ya esta la he cortado con la cameo. Pues le cortaríais un poquito más. ¿Vale? Simplemente con cortar hasta un poquito más al centro. Para que se pueda manejar mejor. ¿Vale? ¿Y qué voy a hacer? Pues nada. Voy a doblarle los pétalos para arriba. Es muy sencilla de hacer. Con estas pinzas. Se trabaja de maravilla. ¿Vale? Son pinzas como para valorios. Y se utilizan mucho para las flores. También podéis hacer las flores. Si no tenéis el palito de killing. Espera que os lo enseño. Muchas veces no encontréis el palito de killing. Y ahora que estoy aquí. Pues en un segundo os lo enseño. Cogeríais la flor. Ahí. Con la pinza. Y enrolláis la pinza. Nada más. Así. Porque muchas decís que no encontráis el palito. Pues podéis hacerlo con unas pinzas. Sin ningún problema. ¿Veis? Acá vamos ahí. La dejamos abrir un poquito. Y silicona. Para que veáis que también podéis hacerlo así. Hay gente que utiliza dos brochetas. Dos palitos de brocheta. Bueno. Pues unas pinzas normales. Bueno. Si son de estas con la punta curvada mejor. ¿Vale? Bueno. Hacemos esta. No es necesario que la cortéis con la cameo. Ya os digo. Si tenéis un troquel de mano de cinco pétalos. Pues también podéis hacerlo. Pero con la. Es imprescindible que lo metáis para adentro. Que metáis más el corte para adentro. Me refiero. Se pega la pequeña sobre la grande. Y en este caso sí que tiene una pequeña forma. El corte de los pétalos. Pero bueno. No es imprescindible. Se pega ahí. ¿Vale? Ahí me he quemado. Y ahora le voy a subir un poquito estas. Solo un poquito para arriba. Lo que es el centro del pétalo. Y estas teñidas con. Como os he enseñado el papel de antes. Tienen que quedar monísimas. Se pueden hacer en todos los colores. Le voy a cerrar un poquito. ¿Veis? Así. Sin miedo. Vale. Y ahora ya es cuando. Coge la forma. Y yo me he cortado unos pistilos. Que a mí siempre se me rompen. Con el papel de 80 gramos. Porque es muy malo este papel. Pero para los pistilos de la magnolia. Pues no necesita más. Y hago así. Podéis utilizar un poquito de fieltro amarillo. De filtro en lana. En lana de fieltro. Que queda muy bonito también. Y simplemente cierro los pistilos. Y le pongo silicona. Y al centro. Podéis utilizar una perlita. Pero bueno. A mí me gusta mucho el efecto que hacen así. Estos pistilos. Estos pistilos. Esta pelusilla de la silicona me pone a los nervios. Los abrimos un poquito. Nada más. Y ahí lo tenéis. Y ahí lo tenéis. Otra magnolia. Ya tenemos dos para nuestro proyecto. Vale. Ese por ahí. Las rosas ya las sabéis hacer todas. Creo recordar. Y las magnolias llevan unos pétalos. Que podéis hacerlos manuales. O sea. Una hoja así normal. Simplemente recortada como hoja. Yo me las he cortado con la cameo. Y estas ya vienen precortadas. Pero a mí aún así me gusta darles un poco de forma. Vale. Y le doy así. Cojo mi gardenia. Mi magnolia. Magnolia. Que también hay gardenias. Esta tarde estuve cortando unas. ¿Veis qué bonitas quedan? Y la otra exactamente igual. Siempre darle un poquito de vida a todas las cosas que ponéis en los proyectos. A bombarlas. A huecarlas. Que no vayan en plano. Vale. Y aquí tenemos la otra. Bueno. Llega la flor. Que para mí es un poquito más rollo. Porque... Bueno. No es complicada. Pero es muy rollo. Porque son muchos pétalos. Y... Hombre. Hay que ir montándola. Y entonces esto es lo que más tiempo me va a llevar. Vale. Estas son todos estos pétalos. Que tendríais que cortar a mano. O... O con la cameo. ¿Vale? Voy a seleccionarlos por tamaño. Que son estas. Y estas pequeñas. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo. Lo mismo que con todas las flores que hacemos. Y es darle forma. Con la bolita. Vale. Esta era de ayer. Vale. Simplemente le dais forma. A todos. Se me va a mover el móvil seguro. Porque le estoy dando con una fuerza a esto que... Que no tengo. Vale. Le damos a todas. Se me cansa la otra mano. Vale. Con que le deis un poquito de forma para adentro. Luego ya veréis lo que vamos a hacer para afuera. Vale. Y tenemos aquí una especie de estrella. Que este es una que se llama rosa 3D en silhouette. Le subimos los pétalitos un poco para arriba. Y empezamos a pegar. En cada pétalo va a ir una hoja. Pero ahora mismo lo que hay que hacer es poner en una sí y en otra no. No sé si hoy lo podéis ver. Sí. Yo creo que lo veis bien. Es que estoy mirando para arriba para el móvil a ver si lo veis bien. Y ahora nos manda a continuar en la siguiente. Se me queda toda la silicona. Es una cosa tan incómoda. Chicas, las que usáis la silicona caliente me daréis la razón. Y chicos, perdón. Y seguimos pegando a continuación en los siguientes. El otro día no sé quién me dijo que vaya rollo tener que andar haciendo las flores así. Pues, hombre, la verdad es que no es muy... No es un trabajo muy lucido. Esta sí me hacía falta al final. Pero es muy satisfactorio saber que te haces tú tus propias flores. Que no necesitas ir a comprarlas. Que puedes poner los colores que tú quieras. Que no dependes de los papeles que tengas en casa. Esto es así. O sea, puedes teñir y te queda fantástico. Vale, y ahora cogemos lo mismo que le hemos dado para dentro. Ahora le vamos a dar un poquito para afuera. A todos los pétalos. Y continuamos pegando los otros, que es exactamente igual. Como veis, pide pegar en redondo. Vale. ¿Veis? Ya la tenemos ahí medio formada. Y ahora empezaríamos a pegar los restantes. Continuamos por los huequitos que van quedando. Igual, uno sí, uno no. Para que nos haga luego el efecto ese de rosa abierta. Que queda tan bonita. Y ahí. Y el último de aquí. Y volvemos a hacer lo mismo. Dejamos secar un poquito. Y mientras se seca, voy a coger uno de los pétalos del interior, que son estos. Y le voy a hacer una vuelta completa, que es como si hiciéramos la flor. Ponemos nuestro palito de killing. Que no veo dónde está la rayita. Ahí. Y lo cerramos entero. ¿Veis? Así. Y le damos al piquito ese que tiene para afuera. Voy a darle un poquito más. Ahí. Y ahora cogemos y le ponemos un puntito de silicona y lo ponemos en el centro. Esto siempre antes de montar los pétalos que nos faltan. ¿Vale? Ahí. Ya lo tenemos ahí. Y volvemos a hacer lo mismo con los pétalos que acabamos de poner. Le damos para afuera a todos. Luego le podemos dar mucha más forma, como queráis. ¿Vale? Hace tanto calor que no se seca la silicona. Sin miedo. Pensad que este papel está muy manipulado, porque ya lo he mojado, lo he entintado, lo he secado. Entonces, tiene mucho trabajo ya hecho. Y ahora volvemos a pegar las chiquititas y las pegamos hacia ahí. Voy a poner la recta. Lo bueno de estas flores es que la podéis hacer en el tamaño que queráis. Hombre, cuanto más grande, más fácil. Por supuesto. Ahí. Y la última. Que va a ir ahí. Y ahora ya le voy a quitar todas las telas de arañas. Telarañas estas que salen de Spiderman. Que es que no puedo con ellas. Ahí. Vale. Si me preguntáis si podéis pegarlo con Glossy, no. No, porque se verían todos los brillos del Glossy por ahí y no queda el efecto mate que queda bonito en estas flores. Ahí. Le volvemos a dar a todos los pétalos ya y podéis redondear todo lo que queráis para que se pegue bien al centro. Todavía no está seca la silicona, eh. O sea, estoy alucinando. Porque le está costando una eternidad. Y ahora lo cerramos un poquito para darle un poquito más de forma ahí. Y ahí. Vale. A ver si me deja secar. Si se acaba de secar porque es que si no, no puedo doblar las hojas. Bueno, voy a coger este palito mío. A ver. Vale. Y le voy a dar desde más abajo para que me cierre bien la parte del capullito y no me quede ahí muy abierta la flor y se vean las uniones. Vale. Esta se me resiste. Bueno. Ahí la tenéis. ¿Veis? Le damos así un poquito de forma y ya está. Vale. Ya tendríamos nuestras flores hechas. Aquí tenemos unas pocas. Vale. Y voy a empezar a decorar el corazón. Voy a quitar la tabla que no se me estropee. Bueno, yo creo que ya está seco. Voy a utilizar un poco de tul y varias puntillas. No quiero meterle tampoco mucha historia porque no quiero que esté súper recargado. Aunque según veis todo el tul y todas las puntillas vais a pensar, jolín, esta chica que mal está. Dice poco recargado. Vale. Voy a coger un cacho de puntilla de esta y lo que voy a hacer es cortar una flor. Primero. De aquí. Y vamos a ir jugando poniéndoselas sin la puntilla. En este caso voy a poner esta y esta. Por ahí. Y lo vamos a hacer con taqui. No voy a utilizar el de secado rápido, que lo tengo ahí, pero no lo voy a utilizar porque con el calor que hace no me va a hacer falta. Vale. Lo pondríamos ahí. Pegamos. Y tanto que no me va a hacer falta que ya casi se me ha secado. Ahí. Vale. Voy a echar otro poquito por aquí. Poner las flores al derecho, porque esta casi me va al revés. Vale. Voy a utilizar otro cacho de puntilla para atravesar. Creo que lo voy a poner por aquí, así. Ya os digo que esto estoy haciéndolo a un gímetro, eh. No estoy... Estoy improvisando. Como creo que puede quedar bien. Pegamos bien. Porque no. Aquí sobre todo en la esquina, que luego lo vamos a recortar, que quede mucho pegamento. Vale. Ahí. Y ahora es el momento de empezar a poner flores. Y tengo que ver cómo queda presentado. Vale. Porque también le voy a meter unas perlitas. Y tengo que ir jugando un poco con la sensación que quiero tener. Vale. Porque no quiero que me deforme la forma de corazón. Es muy difícil cuando vas a decorar un corazón, pues eso que... Eso es. Vale. Por ejemplo, ahí voy a coger un cachito de tulle. Lo voy a estirar. A mí me gusta estirar el tulle porque este... Yo normalmente utilizo tulle alemán, pero este que me dieron el otro día en la tienda de... En una tienda de aquí, de León, pues no me convence, no me llena, porque es muy rígido. Entonces, pues... Vale. Y lo que hago con el tulle es coger un cachito de hilo. Y lo empuelvo ahí. Para que ya me coja la forma. Vale. Voy a echar un piquito de silicona, porque no tengo ganas de estar atando. Ahí y ahí. Vale. Y el tulle va a ir, lo voy a meter entre las flores. Entonces, la primera que voy a pegar va a ser esta, que quiero que vaya ahí. Ahí. Luego le voy a dar más forma. Y ahora voy a pegar el tulle. Y lo voy a meter dentro. Bien metido. Después vamos a pegar... Yo siempre las presento primero, ¿vale? Después vamos a pegar esta. Igual solo le pongo una magnolia, porque no quería hacer una de puntilla. Y voy a hacer una de puntilla, en rosa. Y podéis hacerla de dos formas. Podéis enrollarla aquí y con el hilito atarlo. O podéis ir pegándola con silicona, ¿vale? Yo en este caso le voy a hacer aquí un nudo. ¿Vale? La enrollamos y la atamos otra vez con el hilo. Esto no quiero que nos queden unas flores súper perfectas. Quiero que quede como así, como... Deshilachado. Como que no está bien hecho, ¿vale? Lo que quiere es meterla ahí. Me va a quedar súper largo aún. Pues le doy más arriba, para que quede más corto. Otra vez hilo. Y lo damos más arriba. ¿Qué hacemos con el resto? Lo cortamos. Cortamos el sobrante y ahora ya nos queda más pequeñita. Voy a meterla así. Y apretamos para adentro. Bien apretadito. Vale. Vamos a ponerle... Ya me molesta verlo así esto. Pero bueno, tengo que cortarlo luego. No quiero excederme. Vamos a ponerle... Esta gardenia... O sea, hoy con las gardenias estoy yo. Esta magnolia aquí. Para tapar la unión. De ahí. Y ahora vamos a empezar a meterle unas perlitas. Y las flores restantes. Me falta ponerle los... Las estrellitas a estas. Que si os acordáis, con un troquel de estrellitas me hago unas cuantas. Las clavo para adentro. Ahí. Y silicona. Ay, que me ha caído aquí. No soporto que me caiga la tabla esta. Vale. Y ahí. Una. Una. Dos. Dos. yo creo que con 5 tengo de sobra, si tengo estrellitas suficientes las grandes esas no se las voy a poner y simplemente voy a ir metiendo unas poquitas por aquí, voy a meterle las perlas antes de las flores porque si no luego tengo un problema y lo que quiero es que me sujete el resto de las flores que tengo aquí, que me sujeten las perlas ya le echo silicona ahí y así ya eso me queda sujeto, voy a dejar que me cuelgue un poquito más por aquí y ahora voy a meterle la flor que ya que tiene silicona pues la podemos meter ahí y está exactamente igual, vamos a dejar que salga un poquito por arriba y la sujetamos por aquí igual, siempre ocultando pues todo lo que se vaya a ver, de pegamentos o siliconas o eso pero le dejamos un poquito de vida ahí, como que queda suelto, ahora en cuanto se seque lo veréis voy a coger silicona voy a meterle otra por aquí y vamos a poner unas yo combino el rosa siempre lo... sabéis que me encanta el rosa pero las flores me gustan mucho más en blanco soy como, no sé, me gustan más las flores blancas entonces el rosa solo es para darle un toque ¿vale? intento que no sea muchísimo y por eso siempre meto muchas rositas pequeñas en blanco vale y esta se la voy a poner aquí así aclaramos esta zona y aquí está bastante clara solo con un toque pues nada, vamos a dejarle secar un segundito quitamos eso de ahí y voy a recortar un poco el tul como con piquitos ¿vale? y aquí un poquito también eso es y ahora este de aquí no vamos a poder cortarlo con el cúter entonces vamos a darle la vuelta y vamos a rematar cortando por aquí la verdad es que, bueno, fotos no dicen mucho porque no se ven las puntillas no se ve la pasta pero luego en directo quedan súper bonito voy a rematar aquí todo el borde con taqui para que se meta para dentro la puntilla y ahora os enseño como queda al colocar las fotos y ahora os voy a ir colgado como van a ir colgadas en las fotos y os voy a poner un ejemplo con unas que tengo yo por aquí con pincitas de madera que las podéis pintar y este por aquí yo voy a poner una al derecho y otra al revés una por aquí y otra por allí cuando queden en la mesa van a quedar puestas así y esto va a quedar así no sé si lo veis, va a quedar así y esto así pues ya está esto es todo así el corazón improvisado lo que os digo que podéis utilizar vosotras para vuestras decoraciones ya sabéis hacer magnolias la rosa grande esta que bueno ahora ya está más seca ya podéis moverle los pétalos más para adentro si queréis ahí y nada es una versión de un corazón que me han pedido espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir ya sabéis que estamos en todas las redes sociales os dejo luego la información porque muchas me habéis preguntado si tengo facebook y si lo tengo es casi donde más vivo y donde más trabajo y nada es lo que os he dicho muchas gracias por estar ahí como siempre un besito muy grande para todos y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!